Casi las 7 de la mañana y acá estamos con el pronóstico en la ciudad, 23 grados ahora en Escobar. Ahí está, me pusieron la musiquita. En Pilar, 22 grados en Tigre, en José C. Paz, en Vicente López, 23 grados la máxima para hoy. Acordate, va a ser de 31 grados. Seguimos recorriendo el conurbano. Don Torcuato. Mucha, mucha humedad esta pesadilla. A ver, nos vamos al oeste. ¿A dónde nos vamos, Leo? Oeste, oeste. Muy bien. Luján y Tuzangó, 23. En Moreno, en La Matanza, 23 grados. Muy bien, vamos y ole. Seguimos recorriendo el conurbano. No, no te muevas. ¿Qué ataca, coño, doble? En San Vicente, en La Plata, 23, 22 grados. En Ezeiza, 22. En Almirate Brown, 23 grados. Y en Lanús, 23 grados. La máxima para hoy, acordate, va a ser... Muy bien. Va a ser de 31 grados y la probabilidad de lluvias y tormentas fuertes para la mañana. Ahora son las 7 y entonces nos vamos a las títulos. Vamos, chicos, rápido a levantarse y no digan nada. Se tienen que ir a la colonia porque es así. Hoy llueve, todo mal, pero no importa. Se tienen que ir igual a la colonia. YouTube. Tarta de espinaca para nuestra nutricionista. Le agradecemos a Melissa Rielo, nuestra nutricionista, que nos arma este menú para los chicos. Tarta de espinaca cortadita. Muy bien, muy bien. Chiquitita. Adentro del tupper la ponemos una botellita de agua, obviamente, que es lo único que quita la sed. Hay que acostumbrar a los chicos a tomar agua. Mucha. Las gaseosas también, por supuesto, pero agua es lo único que saca la sed. Pera. Muy bien. Una pera. ¿Te gusta la pera vos, Fer? La verdad que no me gusta tanto, pero bueno, una banana o una manzana podría llegar a reemplazar. La banana te gusta. La banana te gusta y la manzana también. Perfecto. El licuado me gusta. Le ponemos a los chicos una banana rica en potasio. Es una maravilla la banana. Así que bueno, Bárbaro, armamos la mochila. Armamos la mochila. La mochila ponemos como siempre una gorrita, un gorrito para proteger a los chicos del sol. Las hojotas, obviamente, el traje de baño, el protector solar que es súper recontra, remil importante. Y lo tenemos que poner cada dos horas. Recordemos que eso es lo que recomiendan los dermatólogos. Cada dos horas renovar el protector. Una muda de ropa, una bolsita para poner la ropa mojada y un repelente porque hay mucho mosquito que pica y pica, Diego. ¿Dónde se hace el trámite para renovar el bronceado?